...mucho tiempo juntos y ya sabéis lo que pasa con eso en el trabajo, incluso con los vecinos, que de repente una persona que no te llamaba la atención, un día la miras y dices... ¡Eh! 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 ¡Mira! 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 Empiezas a ver a esa persona... Estoy sintiendo algo. Sí. Siento sensación... ¡Oh, cómo se come el bocata por la tarde! Claro, fíjate cómo camina. Sí. Qué nuca tiene. Qué diferente a todo el resto de la gente. Toda esa tensión sexual que llevan todas las personas del equipo a lo largo de los meses. ¡Ja! ¡Ja! Que claro, al final estás trabajando aquí y los programas son muy intensos. Cuando hacemos una fiesta, el equipo se desata. Entonces, en estos 16 años, algunos de este equipo se han enamorado, otros, enamorados o no, han tenido hijos y más hijos y muchísimos hijos y me gustaría que entren todos. Desde que empezó el hormiguero hace 16 años, han nacido 36 niños y niñas. ¡No! 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 No, porque es más fácil, 8 meses y medio. ¿Cuánto te queda? 6 semanas. 6 semanas. ¿Eh? Y aquí dentro está Julia. 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 Julia, que es una niña que seguro que va a tener mucha suerte porque tiene una madre fantástica. Gracias. Y entonces no eran 36, eran 37. ¡Gracias a todos! Y un aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 nunca sangré la Peña de la mano y te ganas verte, la mirada de circular. Ahora lo creo que era la falta también. La quiero. ¡Gracias! ¡Gracias!